Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida This song goes dedicated to my nephew, Corey Shaw Just to remind you who we do this for Dime quien te dio la vida Easy record, que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en el espera Aunque digan que estoy loco Que a mi me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco, hoy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco, que a mí me patinan coco Fue mi Dios que a mí me toco, hoy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida Easy, ready, go Easy, ready, go Que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera, que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco, hoy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco, hoy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida Easy, repito Easy, repito Que el mundo diga lo que quiera, mi alma solo en el espera Que el mundo diga lo que quiera, mi alma solo en el espera Aunque digan que estoy loco, que a mi me patina el coco Fue mi Dios que a mi me toco, voy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco, voy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida Jump, jump, up and down, todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida Representando a los carachos, DC Redditor Dime quién te dio la vida Representando a los carachos, DC Redditor Dime quién te dio la vida Representando a los carachos, DC Redditor Dime quien se dio la vida Representando a los carachos Diz y recto Dime quien se dio la vida Diz y recto Dime quien se dio la vida Diz y recto Dime quien se dio la vida Diz y recto Dime quien se dio la vida Dime quien te dio la vida Dime quien te dio la vida